Hola amigos, salimos acá en Querétaro Ya llegamos a otro parquecito, de ahí salimos de la calle que venimos Donde venían las chucherías, a la casa de la corregidora Y salimos acá, a otro parquecito enfrente A este lado está el parquecito Ahorita vamos a dar la vuelta A ver que más nos encontramos en este parque Céntrico de aquí de Querétaro Soy tu amigo Lucas, un buen saludo y hasta acá En un parquecito de Querétaro Vamos a seguirle caminando, a ver que nos encontramos Por acá Y ahí hay otro parque, está lleno de parques aquí No te cansas por venir a caminar Vamos a comer un café, un helado Y pasarte un rato agradable aquí, solo acompañado Otojitos de todo tipo, dulces, refrescos en la tienda Las palanquetas, las palanquetas, las alegrías, todo eso Por acá nos encontramos Así que, si quieren pasar un rato agradable No está muy lejos de la ciudad Dos horas y media Ahí hay otro monumento Creo que es la corregidora, así ella dice La corregidora de Querétaro José Gortís de Domínguez Como ven El parque de acá Quiere la corregidora número uno Vamos a ver el kiosco, a ver que hay A ver como se ve desde arriba El parquecito de aquí Está padre, el parque Bien tranquilo Bien relajante Para que tengas que desestresar El trabajo y las presiones De la vida diaria De todas las personas De los chingos Que allá en la ciudad Está uno loco Y aquí te vienes y te desestresas Bien padre Tranquilito el ambiente La gente bien respetuosa Bien educada Y ya nos subimos al kiosco Vamos a ver Mira de este lado El parque Zapataría Morelos Están inocentados Toda la familia se viene aquí a divertir A salir de la monotonía diaria Como ven Tranquilitos Todo el mundo Recuerda de ser tu amigo Lucas Saludante Aquí en un parque de Querétaro Acuérdate de que ven y se admira a las muchachas Como la que va ahí Saludos amiga Lucas te saluda Y así está todo Como ven Ahí se descansó mucho Que estoy ahí tirado Prefiero acostarse Que descansó Y la verdad Si se cansa Cuando está caminando Pero pues te diviertes Vale la pena La caminada Y la cansada Como ven Y ya el ratito nos vamos Agarramos camino Y ya nos vamos a la ciudad Ya nos aventamos Todo el fin de semana Por acá Venimos a laborar Acabamos el trabajo Y ya Nos pusimos a disfrutar un rato De la ciudad Del estado De la ciudad de Querétaro Sale y vale Vamos a comernos A ver que más encontramos Aquí está un san lago En la calle Aquí está un vancômer Negocios a los alrededores La verdad que te encuentras de todo aquí En el centro de la peruta Como la ven La gente divirtiéndose De lo lindo por acá Y nosotros también Nos divertimos Y amuramos a las chicas guapas del estado ¿Te lo vieron? Lucas te saluda, amiga Aquí en Querétaro En el parquecito Está padre Está novedoso Y divertido Bien tranquilo, bien relajante El parquecito Está Está padre El ambiente aquí en el parque Vamos a seguir caminando A conocer el parquecito Se cerró de corregidora Yo creo Otro movimiento de corregidora Ahí unos raperos Están Los mejores computaciones De rap La verdad que sí se pasan un rato agradable por acá Yo les dejo amigos Puedes ir conmigo Lucas Con un saludo Aquí en un parquecito de Querétaro Quedamos pendientes para la hora Estamos pendientes Bye, bye Bye, bye